Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Antonia Santos, la cual es considerada como una de las heroínas de la independencia colombiana, siendo conocida por crear una guerrilla para luchar contra las fuerzas de la corona española. Ella llegaría a ser una figura bastante importante en estas luchas por la independencia, pero acabó siendo traicionada por una de sus amistades, dando la vida por la libertad. Esta biografía es realizada por petición de Diana Carolina Posada, Jaime Castro, Andrés Fabián Hernández, María Mercedes Ruiz, Pau Pau y Luis Eduardo Pizcaíno. María Antonia Santos Plaza nació el 10 de abril de 1782 en el municipio de Pinchote, en la antigua región de Socorro, en el Virreinato de Nueva Granada, actualmente en el departamento de Santander, en Colombia. Fue hija de Pedro Santos Meneses y de la esposa de este, Pedro Nila Plata Rodríguez. El matrimonio tuvo 11 hijos, siendo Antonia la quinta de sus vástagos. Sus progenitores tenían algunas tierras y propiedades, dedicándose al cultivo y a la venta de café y tabaco. Además, su familia materna poseía una pequeña fortuna. La niña vivió junto a sus padres y sus numerosos hermanos en la hacienda El Atillo. Allí tendría una infancia muy feliz y no sufrió necesidades como otras niñas de su edad. Ella recibiría la típica educación que recibían las mujeres de su época y posición, aprendiendo a leer y a escribir, además de matemáticas, religión, labores domésticas y administración del hogar. La muchacha fue creciendo en un ambiente donde los ciudadanos estaban muy descontentos tanto con la sociedad como con el gobierno, estallando así la guerra de la independencia hispanoamericana. Su familia también estaba muy descontenta con estos temas y apoyaba el movimiento independentista. Incluso su padre llegó a participar en el movimiento comunero un año antes de que Antonia naciese, pero su progenitor falleció en el año 1810, justo cuando empezó dicha guerra, siendo la provincia de Socorro una de las primeras en declarar su independencia. Durante el desarrollo de estos conflictos se llevó a cabo la llamada Reconquista de Nueva Granada, en el año 1815, donde el bando realista, encabezado por el español Pablo Morillo, intentó restaurar el poder de la corona española. Por aquel entonces, la madre de Antonia también fallecería y ella, al ser la mayor de las hermanas y al no estar casada, tuvo que ocuparse las tareas del hogar y de administrar la hacienda El Atillo. En el año 1816, se inició un periodo conocido como el régimen del terror y se crearon guerrillas para luchar contra el bando realista, colaborando así con la lucha por la independencia. En la provincia de Socorro, se creó la primera guerrilla llamada Coromoro o de Santos. Antonia y algunos de sus hermanos y sobrinos formaron parte de esta guerrilla y fueron muy famosos. Este grupo se fue haciendo cada vez más grande, gracias a que se iban uniendo gente de los pueblos cercanos o de las aldeas de los alrededores. Esta guerrilla estableció su base de operaciones en la hacienda El Atillo y se mantuvo gracias a la pequeña fortuna familiar de Antonia. Además, ésta vendió algunas joyas de su familia u objetos de valor para poder costear los gastos. La guerrilla fue atacando a los pequeños grupos de realistas, apropiándose de sus armas, su munición y ropajes. También interceptaron algunos mensajes de los españoles, usándolos para beneficio propio y para llevar así cierta ventaja sobre el enemigo. Antonia se dedicó a curar a los heridos y a cocinar para los miembros de la guerrilla, además de ser la portavoz de su grupo y mandar distintos mensajes secretos a otras guerrillas que luchaban por la independencia, para informar así de su situación y de sus logros. También se adentraba en los campamentos realistas para robar comida y caballos, arriesgando a diario su propia vida. Ella empezó a ganar cierta fama y llegó a ser muy conocida en las poblaciones cercanas, incluso mantuvo las amistades que había entablado desde su niñez, ya que llevaba toda su vida en aquella misma población. Un día, el coronel Lucas González, que era gobernador de la provincia de Socorro y amigo cercano de Antonia, la delató ante el bando realista, traicionando así su amistad. El 12 de julio de 1819, el capitán español Pedro Agustín Vargas se presentó de manera sorpresa en la hacienda Latillo, deteniendo a Antonia y a algunos de sus familiares, además de varios de sus criados y esclavos. Todos ellos pasaron algunas noches en los calabozos de las poblaciones cercanas hasta que al final llegaron al municipio de Socorro. Allí tuvieron que compartir celda con otros prisioneros, estando prácticamente hacinados. Al poco llegar a aquella prisión, ella fue interrogada por altos cargos españoles, admitiendo su colaboración con la guerrilla de Coromoro, pero se negó a delatar a sus compañeros de lucha. Ante su negativa a adar aquellos nombres, fue amenazada con ser sentenciada a muerte, a lo que ella respondió, moriré, pero mi sacrificio servirá para provocar la caída de la tiranía de estas provincias. El último virrey de Nueva Granada, Juan de Sámano, firmó la sentencia a Antonia, la cual fue condenada a muerte junto a dos independentistas más, Pascual Becerra e Isidro Bravo. Ella fue acusada de traición hacia la corona española y hacia el rey Fernando VII. Tras escuchar aquella acusación, aceptó su condena a muerte y no delató a ninguno de sus compañeros de las guerrillas para así al menos intentar salvar su vida. El 28 de julio de 1819, ella caminó hacia la Plaza del Socorro junto a los otros dos condenados y un sacerdote. Antonia tan solo llevaba un sencillo vestido negro de mangas largas, además de llevar un pañuelo negro que le cubría parte de la cabeza y el cabello suelto. Según dicen los presentes, ella en ningún momento se mostró apenada y caminó con mucha dignidad hacia aquella plaza. Dicen que antes de morir fusilada, ella miró a los presentes y dijo, quiero ver mi tierra por última vez, no tengo miedo a morir y quiero ver a mis verdugos frente a mí. Capitán, estoy lista, viva mi país. Acto seguido vendaron sus ojos y le ataron de pies y manos. Segundo después, ella murió junto a los otros dos condenados a causa de los disparos del pelotón de fusilamiento. Mientras Antonia estuvo en prisión, se siguieron librando algunas batallas, pero cuando muchos de los independentistas se enteraron de su ejecución, estos juraron seguir luchando por la libertad de su país y se desataron nuevos conflictos, motivados por la fuerza y por las palabras de aquella mujer que había dado su vida por la libertad de sus compatriotas. Antonia falleció a los 37 años de edad en el municipio de Socorro y sus restos mortales descansan en el Panteón Nacional de los próceres de dicha población, pero se desconoce en qué lugar exacto la capilla descansa su cuerpo, creyendo que se encuentra tras una de las paredes de ladrillo del lugar. Antonia Santos es conserada junto a Policarpa Salabarrieta como una de las grandes heroínas de la independencia colombiana. Ella no dudó en ceder su casa y todo su dinero para poder mantener la guerrilla de Coromoro, dando todo lo que tenía por su lucha contra los realistas. Antonia entregó su vida incluso por salvar a sus compañeros de lucha y jamás delató a nadie. Esta pobre mujer acabó siendo traicionada por un supuesto amigo, con el cual confiaba ciegamente, siendo condenada a muerte por su culpa, pero al menos su ejecución sirvió para motivar al vano independentista, desatándose tras su fallecimiento las grandes batallas con las cuales se consiguió la tan ansiada libertad por la que ella había luchado en vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Antonia Santos. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo os agradezco de corazón de que forméis parte de Biopic Channel. Antes de despedirme me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este personaje y sobre su historia. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Christopher León. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!